El de puro aguas calientes, rincón de romos mi pueblo Yo no olvido mis raíces aunque ande en el extranjero Tierra de la gente buena, hidrocálido hasta el alma Mi nombre es Rogelio Osvaldo y de tomar, hoy traigo ganas Muy bonitas sus mujeres, también las peleas de gallos A mi siempre me han de ver en carreras de caballo Buenas corridas de toros, los rodios y sus charriadas Para las fiestas de enero, sus reinas, mariachi y banda Seguido me amanezco, con R y Oroz cantando Tequila, mujer, guitarras, Freddy y Mario me acompañan Buenos los amaneceres, Calvillo y Jesús María Con el amigo Oscar Franco me amanezco hasta otro día Peñuelas, cocio y asientos También pabellón de Arteaga San Francisco de los Romos y mi lindo Peña Blanca Siento el territorio mío, como herencia de mi padre Nunca anduve en problemas, yo tranquilo he de pasearme No dependo de altos nombres para salir adelante Porque donde quiera que ando, la persona es lo importante Por ahí se soltó el mitote, que yo ando de enamorado Mentira me basta y sobra con las que estén a mi lado Soy un hombre muy derecho, sin problemas con la DEA Prefiero ser semental, que gallito de pelea Soy de puro aguas calientes, hidro cálido hasta el alma Mi nombre es Rogelio Osvaldo y de tomar hoy traigo ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!